A ver, un día que no nos sorprenda en un futuro muy cercano, no va a haber saludos de mano, no va a haber copitas de plástico. ¿En la iglesia dices tú? No, plástico no, pero el ambiente. ¿En la iglesia católica? Ah, va a haber un artefacto para tomar el vino. No, no, de esos shots desechables. No, dice Lene que ni shots porque hay que cuidar el medio ambiente. Son de papelitos. Son de papelitos, de esos que no dañan el medio ambiente. Exacto, de copitas. O sea, todo va a cambiar, chicos. Bebe de. Debe de. Cómo están las cosas. Y mira, el papa está poniendo el ejemplo. Está cambiando su vocabulario y todo. El otro día te digo, me tocaron las babas. ¿La qué? Las babas. Cuando me fui a tomar el vino. El fondo de la copa, nene. El fondito. Sí, sí, sí. Y la señora me la da y yo veo las babas y digo, oh, oh, oh. No, no. Thank you, but not thank you. Pero mira lo que es vivir. And I'm sorry. La regresé. Y me vi muy grosero, yo lo sé. Pero no me iba a tomar las babas. Pero nene, mira lo que es vivir con una persona como Amar. Yo en la vida había rechazado el vino. En la vida. ¿Y ahora? Y ahora esta última vez que fui a la iglesia, por primera vez, Omar, lo tenía en la cabeza. Don Dube, don Dube, don Dube. No lo hagas. Son babas, son babas. Y por primera vez, brinqué al señor de la copa. Y dije, Dios, perdóname. Pero la culpa la tiene mi marido. Qué malas influencias. Tú eres influencer de la mala. Pero yo soy de la mala. Mira, eso de la cuestión de pasarse la copa, eso viene de la tradición de la última cena. Ok. Pero era muy distinto. Eran 12. Eran 12. Aquí estamos. Eran 13, si cuentas Jesucristo. Ah, bueno, sí. O 12, si Judas ya no estaba ahí. Exacto. Está bien, pero si te enfermaba, creí tú te curaba. Eso es lo que yo decía. Ahí estaba el curador. Ahí estaba. Pero es lo que yo le decía a Omar. Oye, oye, Chuy. Ándame, yo malito. Achú. Es lo que le decía a Omar. Cúrate. Cúrate. Si algo me debe pasar, yo sé que Diosito me va a curar. Porque mi fe y mi voluntad es buena. Yo sé, Argelia, yo sé. Pero bueno, sorry, sorry, sorry. Pero ya te metiste en la cabeza, Omar. Son cosas que cruzan mi mente y las tengo que soltar. Si no, ¿qué hago con estas cosas? Ahora cuando voy a punto de después de los, escucho babas, babas, babas. Así que Omar es un influencer. Pero es que a mí sí me tocó el fondo de la botella. Me tocó el fondo de la copa. Omar es un influencer para ti. De las malas.